... Maestro Néstor, entonces hablemos ahora de otros personajes muy importantes en el Caribe colombiano. Usted escribió un texto acerca de la vida y obra del maestro Pedro Laza Gutiérrez, quien no ha conocido en Colombia o en el Caribe, este gran personaje era el cantaguenero. La música. Exacto, la música de Pedro Laza, pues estuvo muy cercano a Toño Fuentes y bueno, ha habido mucha discusión entre los investigadores, ha habido especulaciones. En síntesis, porque esto es un libro que usted lo va a decirle al público donde se consiguen, aquí lo pueden ver, pero por lo menos que sepamos la primera persona que aborda un tema así tan extenso de la vida y obra de este gran personaje. Cuéntenos cómo fue su relación así de con Pedro Laza, usted por qué escribió este libro, qué dice este libro así en dos, tres palabritas, dónde se consigue, en fin. Ese libro tiene su historia bien larga, pero la inquietud mía inicialmente por conocer a Pedro Laza fue porque yo hacía un programa en una emisora de aquí, local, de Barranquilla, con mi amigo Jesús Hernán de Arroyo, y haciendo una presentación de un tema de Pedro Laza, alguien llamó para decir, Pedro Laza no existió. Entonces a mí me quedó la inquietud, porque yo sabía que sí había existido. Entonces yo lo que hice fue que mi amigo me dio la dirección donde vivía en Cartagena, y yo fui a su casa, y él nos recibió con mucha amabilidad, no solamente a mí, sino también a mi familia. Y entonces a partir de ese momento comenzamos a cultivar una gran amistad. Así es que él me... Estamos hablando del final de los 70, principios de los 80, ¿no? Yo fui exactamente a su casa un primero de enero del año 1986, fue cuando tuve oportunidad de conocerlo. Y en ese periodo en que estuvimos activando la amistad, intercambiando opiniones, él no solamente me contó muchas historias, sino que también me permitió que yo consultara con su archivo, con toda la cantidad de cosas que él tenía guardadas. Y fíjense que aquí en este libro aparecen algunas cartas que son personales, que él se entrecruzaba con el maestro Toño Puente. Sí. De manera que me dio incluso contratos que él había firmado. Por ejemplo, el contrato ese de Radio Calamarí, cuando cumplió el primer aniversario, él me lo entregó. El contrato que él firmó cuando por primera vez estuvo en la Feria de Cali en el año 61, él me entregó una copia de eso y yo lo coloco, lo comparto en el libro. Esa es una de las cosas que yo traté de que se destacara en el trabajo que estaba haciendo y era colocar cosas que fueran testimonios. Porque yo no sé si afortunado o desafortunadamente, mi estilo para escribir es tratar de decir cosas mínimas, dichas por mí, y que sean los hechos los que hablen porque son documentos históricos. Entonces, ahí están los testimonios de casi todos los músicos que participaron en el proyecto ese de Pedro Laza, el proyecto musical de Pedro Laza. Y una de las cosas que más me enorgullece a mí, que era consignado en el libro, es que muchas personas que conocieron la virtuosidad de uno de los músicos más importantes que tuvo Pedro Laza, como fue el maestro de Rulfo Polo, trompeta, casi nunca yo no he visto en algún documento o alguien que haya dicho que le hice una entrevista a Rulfo Polo. Y después descubrí cuál era la razón. Sin embargo, yo fui a la casa de Rulfo Polo en Barranca Vieja y hablé con él y él me dio una entrevista. Y esa entrevista totalmente, desde la P hasta la A, está consignada en el libro. Así que no son mis palabras las que están en el libro, sino son las palabras de los protagonistas que ellos expresan. Naturalmente que yo tuve la precaución de corroborar, de verificar que lo que ellos me estaban diciendo era correcto. Por ejemplo, el señor Manuel García, trompeta también. Ah, no, el Tibiri. Él me dijo que... Vive todavía, ¿no? Yo le pregunté a él que por qué él era conocido, por qué él fue conocido y por qué lo reclutaron para formar parte de la orquesta de Pedro Raza. Entonces él me dijo, no, ya yo era conocido porque él trabajaba en unos bares, en un sector de tolerancia de Cartagena que llamaban Tesca. Y él se distinguió allí y se destacó por tocar los mambos de Pérez Prado. Y yo le pregunté, ay, ¿dónde conociste usted a Pérez Prado? Y dice, no, él venía por aquí, él era un chiquillo. Y yo me dediqué a investigar en los periódicos si era verdad que el Pedro Pérez Prado había estado en el año 51, 52, había estado en Cartagena, él no había estado en Cartagena. Después me confesó que no, que él había visto la película de Salzón del Mambo. Incluso yo hasta, yo pienso que ahí está el recorte de periódicos donde dice la fecha en que se estrenó en Colombia la película de Salzón del Mambo. Porque esa fue una de las películas que ejerció una gran influencia en el maestro Manuel García para destacarse en las trompetas con ese sonido que él llamaba sonido cool. Entonces, de esa generación de Pedro Lázio y Superleyeros prácticamente quedan dos. Tivini, Manuel García, creo que viene Soplaviento, Bolívar. Y yo entrevisté el año pasado al pianista Lalo Orozco de Fegueroa. Entonces, ellos tocaron ahí. Pues, ahí está mi canal musical afro-latino, este que están viendo. Hay una entrevista con Quique Muñoz en Cartagena. Y, pues, bueno, en esto, pues, hay testimonios que afirman que de pronto Pedro Lázio, por su cercanía, no vamos a entrar a criticarlo, porque todo el legado musical que nos dejó, su música espectacular que ella y yo. Pero, entonces, bueno, pues, aquí está. ¿Dónde se puede conseguir este texto? En mi casa. No, no sé. A los amigos que nos ven en Colombia, en el mundo. No, este... ¿Algún correo, algún contacto? Alguien que nos vea, ¿cómo lo quiere? La verdad es que, como yo no vivo aquí en Barranquilla, y la mayoría de los libros están aquí, ese es un trabajo que yo mismo edité. Sí. Porque al principio iba a editarlo en una compañía, pero, entonces, las condiciones que ellos me pusieron a mí fueron muy, muy exigentes. Y, entonces, yo decidí mejor no hacerlo. Entonces, lo hice por mi propia cuenta. Por eso es que yo tengo la mayoría de los libros, los tengo aquí. Y, afortunadamente, ha habido una acogida en Cartagena, y aquí en Barranquilla, y en Cádiz. En Cádiz mandaron una vez a pedir 10 libros. Pero si alguien escribe, me escribe a mi correo electrónico. ¿Cómo va a ser el correo? Emiramo, arroba, gmail, punto com. E-M-I-R-A-M-O. Sí, M-I-R-A-M-I-R-A-M-O es de Miro, ¿no? Sí. E-M-I-R-A-M-O. Y R-A-M-O es de R-A-M-O. Ok. Entonces, en iramo, arroba, gmail, punto com. Ahí yo puedo darle alguna información. En Cartagena lo está distribuyendo un señor que tiene una tienda de discos que se llama Dijos Cartagena. Él también lo está distribuyendo. Y aquí en Barranquilla hay un amigo que también me está colaborando, que se llama Carlos Casas, es un abogado. Claro. Tiene un programa en Facebook y él también me colabora. Y todo lo que lo necesite, pues, si se comunica conmigo, yo le suministro. Claro. Una cosa, una persona que me ha comprado 15 libros, comprado, y yo le regalé dos o tres, algo así. Es Javier, no Javier, sino Jaime Baza.